¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Voy a hablar otro huevo. ¿Quién lo quiere? Aquí está aplaudiendo. ¡Ven a las armas! ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde están los gritos? Vamos arriba. Eso parece Zumba. ¿Se han dado cuenta que las que van a Zumba están más gorditas? Y la que les enseñe está más gordita que ellas. Yo la otra vez fui con dos comandres. Se acercan a Zumba y me dicen ¡Ay, vámonos a Zumba! Se forman enfrente y estaban las dos gorditas así. ¡Ay, pero vamos comadre, vamos! Y empiezan sus clases de Zumba así. Primer día de Zumba y las señoras ¡Sí, sirve! Ya no tengo ninguna lonjita. Segundo día, ¿cómo están? Dice, comandres. Ya no me rebota nada. Tercer día, ¿cómo están? Los madres, de todas maneras, el viernes hay tacos al dos por uno. ¡El aplauso para las mujeres que estén a la puerta de la mesa! ¡Díganos a Zumba! ¡Eso, ¿quién lo quieren? ¡Y yo siempre he dicho! ¡Arriba los hombres! ¿No hay hombres? ¡Juro, rarito, qué onda! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba las mujeres! Pero era una patrulla. Por escandalosas. Sí, es que los hombres somos ahí así. Somos más tranquilos. Los hombres llegamos a cualquier lado, a cualquier fiesta, y llegamos así. Las mujeres cabizbajas eran así. Pero empieza la diversión porque las mujeres de dos o de tres están así. Del otro lado, los hombres están así. Y empiezan a... Estos son muy bien los hombres. Las mujeres, ¿cómo entran? Guapas, simpáticas, sexys, sus vestiditos bien pegaditos, sus taconsotes de este pelo, y ¿cómo llegan a las fiestas así? ¿Qué? Si no, ¿qué es lo mismo? ¿Para qué se los ponen? ¿Y claro, cómo son? De tres o de dos, las mujeres están así. Del otro lado, los hombres están así. Comienza la música y empieza la diversión porque empiezan así. ¿Qué es lo mismo? Las mujeres están así. Los hombres que saben bailar así. La señora gordita que no sabe bailar así. Ya ve que la estás mirando y empieza a bailar más chido. Ya que tienes tu atención hasta se da su vueltecita. Ya que tienes toda tu mirada hasta te remata. Y luego te das cuenta de dónde vienen por el tipo de baile que traen. Algunos empiezan a bailar así. Te das cuenta que esos vienen de Interlomas por lo estirado que bailan. Otros empiezan a bailar así. Te das cuenta que esos vienen de Naucalpan. ¿No hay nadie de Naucalpan? Así de allá. Es que en Naucalpan cada vez que voy siento algo que me hace falta en mi pecho. Mi medallita. No, hay otros que empiezan a bailar así. Te das cuenta que esos vienen de La Villa. Vienen persinando al piso para ver si no lo roban aquí. ¿Qué pasa para los que vengan? ¡Venga a la sala! ¡Eso! ¿Dónde están los gritos? Y es que no me vayan. Bueno, ¿cómo están las mujeres? ¿Quién es mejor en otra la mujer? ¡Hombre! No es cierto, somos los hombres. Nacimos primero. De una tostilla de Adán salió Eva y Eva nació con las tres jefes. Eva era floja, jodonga y metiche. Ahí está la metiche, ya sé que no tiene jefes. Pero los hombres también tenemos tres jefes. Somos fuertes, formales y no... Ese es tu papá. Y lo que nos envidia a las mujeres somos fieles. Yo le soy fiel a mis catorce esposas. Tengo una esposa que tiene ojos, ¿veis? ¿Veis para acá y veis para acá? Está vizca la condena. Tengo otra esposa que tiene un pelo, un pelo, está peluña y tiene uno. Tengo otra esposa que tiene un pelo sedoso, hermoso hasta su rodilla, el de la axila, guácala. Tengo otra esposa que tiene un piernón loco, no porque esté buenota, sino porque me dice, Angie, ya nos vamos. Pero la mujer tiene la culpa que el hombre sea infiel porque nos vamos ocho horas a trabajar con el sol, con el calor y con el frío. Nos tenemos que meter a unos cuartos oscuros, fríos. En medio hay un tubo que sostiene el negocio y allá hay unas chavas bien pobres porque salen con muy poca ropa. Yo la otra vez fui con dos amigos y uno se sentó aquí, el otro se sentó aquí, yo me senté hasta acá. No, salió la chava al tubo en No, usted no, abuelita. Sí, abuelita, ya sabemos. Mamá Coco, recuérdame. Salió la chava al tubo y empezó a bailar así. Y la gente le aplaudía. Y la gente le gritaba. De verdad, señoras, de verdad, yo no sé si era por el calor, pero salió con un cholino así. Un hilo aquí, un hilo acá, que si echaba un pun, se salía dividido. Se pasó con mi primer cuate y empezó a bailar así. No, sacó un billete de a 500 y se lo puso ahí. Dije, no juegues, 500 pesos, que se acerca con el otro así. Que se sacó uno de a mil y se lo puso ahí. Dije, que se acerque conmigo. Le dije, yo traigo tarjeta y que se mueve muy rápido. Que saco mi tarjeta, que se la paso y que retiro 1,500 pesos. Y lo más chistosa, ¿cómo son las mujeres de mi pola? Decirlo. La muera quiere ser morena, la muera quiere ser muera. La muerita se ve bonita. La muera se le deslava el cabello y parece coca agitada, ¿cierto? No, y no le digas cualquier cosita a la morena. Al otro va haciendo una fiesta que le digo, adiós, buen artificial. Que se me regrese y me dice, adiós, baboso de adeberas. Son las mujeres así muy dobles, son pero sí bien bravas. Los niños también. La verdad, yo ya no puedo hacer tanto el show de niños. ¿Por qué? Porque antes yo llegaba a las escuelas, a los kinders, a las primarias. Niños, ya llegó el payacho y dicha una y dicha dos y dicha tres y los niños, habla bien, ya estás grande. Les contaba yo chistes bonitos como este. Tenía un perrito que se llamaba Goma. Un día que se rasca y que se borra y un niño, ¿y eso, palado? Les contaba yo chistes más bonitos. Tenía un perrito que se llamaba Resistor. Un día que llega a montón de cuarteles y que se lo inhalan. Es de pende como un día así. ¡El aplauso para las niñas que se den ajo de la casa! Vamos a hacer otra cosa. Ya que estamos ahí aquí, voy a hacer malabares como lo hacen en el circo con una, con dos y con tres pelotas. De acuerdo a sus aplausos voy haciendo diferentes suertes. ¡Vengan las palmas! ¡Los gritos! 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 piedras, palos, piedras todo lo que haga daño y le pegamos al señor ¡Venga las palmas! ¡Como la vida es la macrobática! ¡Esta se llama la luna! ¡Esta se llama el teléfono! ¡Esta se llama la boca! ¡Como la vida! ¡Como la vida! ¡Venga las palmas! ¡Esta se llama rincando con cinco pelotas! El que lo entendió, lo entendió. ¿Quiénes son mejores? ¿Los hombres son las mujeres? ¡No es cierto! ¿Quieres mejor a los hombres y a las mujeres? Me especifica una niña chiquita de este tamaño que quiera pasar. ¡Una niña rápida! ¡Una niña! ¡Córrele, chencha! ¡Córrele! ¡El aplauso para ella que se haga! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! Yo de aquí no me salgo y le voy a decir al padre que no se vale. La delincuencia no debe de ser así. No salimos aquí hasta que no encontremos la otra colita de la niña. ¿Cómo te llamas? ¡Licet! ¡Licet! ¿Cómo te llamas? ¡Licet! ¿A qué? ¿Dí fuerte? ¡Licet! ¡Dí fuerte! ¡Licet! ¿Con quién viene, Licet? ¿Con quién viene? ¿Con quién vienes? Con mi mamá. ¡Ay, señora, no se avergüence! Yo tengo un hijalote y no me avergüenza. ¿Quién es tu mamá? Ariadna. ¿Cuál? A ver, Ariadna. Levanta tu mono, tu mono, tu mano. A ver, estoy preguntando quién es la mamá. Ah, esta señora se debe meter algo fuerte, ¿no? ¿De dónde viene, Ariadna? De mi casa. ¿Se han visto eso de la drogadicción y corredición? Es que, si me imagino que se mete algo grueso. Eh, viene de su casa. ¿En dónde vives? En mi casa. Sí, es su hija. ¿Pero en qué colonia? En una colonia. ¿Eres inteligente? Sí. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué casa vives? En una casa. ¿Cómo se llama tu papá? Tiene un hombre. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le puso a su papá? El aplauso para la niña que se hagan? El aplauso. Ven para acá. ¿Tú más me aplausos? Lice. Lice. Vamos a hacer un truco que vamos a hacer muy padre. Y para eso necesitamos varias cosas. ¿Por aquí? Ya se las robaron. Y eso que nada más vine aquí en Palo Solo. Lice. Vamos a poner esto y esto se llama... Pañales. No, se llaman mascadas. Y las mascadas sirven para... Mascar. No. Sirven para hacer magia. Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres mascadas. ¿Ok? Una, dos, tres mascadas. Agarra la suerte con tu mano derecha. 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 Así derecha, hija. Así. Qué bonito. Ahora yo quiero ver al público si está bien interesado en esto. ¿De qué color es esta más cara? No sé yo. ¿De qué color es? ¿Esta otra? Si yo quiero una fruta, ¿qué fruta sería? Una manzana. La mora azul no es fruta. Pero la otra vez me dijo un niño, es una uva asfixiada. Ahora voy a hacer este truco que me ha costado bastante tiempo aprenderlo y más deshacerlo. Porque le sacamos de aquí, nada por aquí, nada por acá. Y para que vean que no tengo nada, le voy a decir al público que meta su mano. Licenciada, ¿puedes meter su mano para ver si tengo algo? Muchísimas gracias. Licenciada, ¿puedes meter algo? Gracias. Abogado, ¿puedes meter tu mano? No, ya. Este no sé de dónde venga. Ahora sí, señores, voy a desaparecer estas más caras delante de todos ustedes. No teman por mi ser, porque de las 50 niñas que me han asistido, ninguna ha salido herida. Todas muertas, pero ninguna herida. ¿Sabes? Voy a desaparecer las más caras, todos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vengan las palmas! ¡Primer máscara que desaparece! ¡Aunos! 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 Esto de aumentar la máscara no sirve de nada, pero se ve bonito, ¿verdad? ¡Primer máscara! ¿De qué color es? ¡No soy yo! ¿De qué color es? ¡Y se la quiero en inglés! ¿Qué color es? ¡Ven! Vamos a desaparecer la primer máscara. ¿De qué color es? ¡Loca! ¡Las palmas! ¡Segunda máscara! ¡Tercera máscara! ¡Cuarta máscara! ¡Desaparecieron las mascaras! ¿Dónde están las mascaras? ¡Cállate! El público bonito ¿en dónde están las mascaras? ¡Desaparecieron, ¿verdad? ¿Y dónde están? ¡Las palmas! ¿Sabes para qué les dices? Esto nunca lo habían visto. Esto lo hice en una convención con 250 mil personas y nadie lo vio. Era una convención de ciegos. Pues por eso no lo vi. Agarren la suerte y ahora le voy a cerrar aquí y para que vean que sí soy un mago de arrebelas le voy a hacer un nudo a todas las mascaras. Todos. ¡Mascaras! ¡Amárrense! ¡Desamarrense! ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Otra más! ¡Mascaras! ¡Amárrense! ¡Desamarrense! ¿Qué? ¿Quieren ver el nudo? ¡Ay, eso me hubiera dicho! ¡Mascaras! ¡Amárrense! ¡Nunca me salen! ¡El aplauso! ¡Que se haga fuerte el aplauso! ¡Se amarraron las mascaras! ¡Van a decir, payasito Andy, qué chismoso eres! ¡De seguro tienen las otras mascadas ahí adentro! Y la neta, sí, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Yo sí, porque los engañan. ¡El aplauso! ¡Que se haga fuerte el aplauso! ¡El aplauso! Mira, este, te voy a dar un regalito. ¿En algún lugar que habías participado te habían dado regalo? No. Aquí tampoco, hija. Pero bueno, no, no es cierto. ¿Quieres un regalo? Espera a los reyes más. No, no, no es cierto. Vamos a darle un regalito, una paleta y pásame uno de mis huevos. A ver si no me regaña el padre. Nos vemos. ¡Oye! Espíritu. ¡Oye! Con la otra mano. Eso. ¡Oye! Con el pie. ¡Ah, no! ¿Me vas a dejar despatado? ¡El aplauso para ella! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Voy a hacer un truco que ese no lo había yo hecho porque luego me lastimo. De verdad, niños, voy a hacer un truco muy difícil. Se llama faquirismo. ¿Saben lo que es el faquirismo? ¡No! El faquirismo es una persona que se acuesta en una cama llena de clavos. ¿Trajiste la cama llena de clavos? ¡No! No lo puedo hacer. El faquirismo es la persona que se traga fuego por su garganta. ¿Trajiste el fuego? No lo puedo hacer. El faquirismo es la persona que se traga cuchillos, espadas, todo por su garganta. ¿Trajiste la espada? No, no, no la trajiste. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí quieren que me coma mi espada? ¿No se oye? ¿Sí o no? ¡Sí! Sí, como no es su garganta. Lo voy a hacer. Pero, por favor, ponle una música oriental para que se escuche bien bonito. Dije una música oriental no de la agrícola oriental. Sígueme poniendo mal la música y te voy a descontar 50 pesos de tu sueldo. ¿Te pago 20? ¿Te pago 20? Aunque me debas 30. Ay, es lo malo de encontrar chamacos que no cobré. Me voy a comer la espada. Ponte esa canción que dice ¡Dame la hu! ¡Dame la hu! ¡Dame la hu! ¡Venga! ¡Dame la hu! ¡Dame la hu! Ahora sí me la voy a comer. Cuando yo vaya aquí, los niños me gritan ¡Andes, no lo hagas, no lo hagas! ¿Sale? ¡Me voy a comer mi espada! Este, toma porque los niños se espantan Si quieren que lo hagan Si quieren lo que lo hagan Si aplauden si lo hago Si gritan si lo hago Si gritan y aplauden si lo hago Como no hacen sus tripas Lo voy a hacer, corten el aplauso, vengan las palmas ¡Claro! 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 ¡Niños! ¡Eso no lo vayan a hacer! ¿Por qué? Se pueden cortar o se pueden producir una herida Guárdalo donde nadie se lastime Así que, vamos a hacer No soy payaso, mando caro ¡El aplauso que se haga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Voy a dar un regalo! ¿Quién quiere un regalo? Ahorita pasea a un niño A una niña, necesito un niño valiente Un niño, rápido Ya viene el cuero calzón de cuero Otro niño, rápido ¡Órale tu conchito! ¡Una niña que sea bonita! ¡Rápido! ¡Una niña bonita! ¡Una niña bonita! ¡Córrele! Ahorita que vengo a la niña bonita ¡Te acercas! ¿Sale? ¡No es cierto! ¡Otra niña! ¡Otra más bonita! ¡Porque ya la regué una vez! ¡Sale! ¡Córrele, chincha! ¡Córrele! ¡Ahí está! ¿Cómo te llamas, hermosa? Estrella ¿Eh? ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Yo soy José! ¿Cómo te llamas? ¡María! ¡María! ¡Yo soy José! ¿Cómo te llamas? ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Eh! ¡Yo soy Falcón! ¿Tú? ¡Fernando! ¡Yo soy Felipe! ¡Ok! ¡Vamos a ver quiénes son más inteligentes si los hombres son las mujeres! ¡Dime qué tomamos en la mañana! ¡Coca! ¡Coca! ¡No! ¡No! ¡El tomacocca! ¡No quiere dinero! ¡El aplauso para él! ¡Que se le aporte el aplauso! ¡Dime! ¿De dónde sacamos el cloro? ¡De la mostilla! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dime cómo hace el perro! ¡Guau! 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 ¡Dime cómo dice la gatita! ¡Guau! ¡Guau! dice, man, que usted es patrocinador de café, ¿cómo? Si vamos a las tortillas, ¿qué compramos? Tortillas. Eso. Si vamos al mercado, ¿qué compramos? Frutas. Frutas. Si vamos a una máquina nuclear, ¿qué compramos? ¿Nucleares? 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 Vean, tú con los hombres más inteligentes, ¿cómo se hace una sopa marucha? Aguada. ¿Cómo se hace una sopa a la boloñesa? No. No le sople, no le sople. Yo no. Ya se te cayó la cabeza. Más rápido, ¿cómo es un pollo? Un gallo. Un gallo. ¿Cómo dice un pollito? Pío, pío, pío. No es cierto. No es cierto. No dice así, pollito. No, dice, pollito pío, pollito pío. Vamos a ver quiénes son los inteligentes. ¿Con quién vienes? Con mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Señora, me tocó otra vez. Voy a presentar a su hijo. Cuando yo lo presento, usted grita, se emociona, se para, se pone bien lo que dice. ¡Es el pico! ¡Es el pico! ¿Sale? Le echa porra si no se va a sentir mal. Fijo. ¿Sale? ¿Sale, señores? ¿Cómo le dice usted que te llamo? Fernando. Fernando. Voy a presentarles con ustedes a... ¡Fernando! ¡Bravo! ¡El aplauso para ella! ¡Venga, que tenga un aplauso! ¿Sí, cómo te llamo? ¿Qué habla? ¿Dónde está tu mamá? Ahí. ¿Cuál es? Ah, la de los dos ojos. Yo voy a presentar a su hijo. Usted se aloca más. ¿De dónde viene? ¿De Whisky Luca? ¿Cuál es las cosas, hijo? La última vez que subí a Whisky Luca. Yo iba ahí así con mis cosas y me dice, sale el chavo. ¡Quieto, payaso! ¡Quieto! Digo, no seas malo, no te lleves mis cosas. Voy para Whisky Luca. Si me agarro otro ratero, ¿qué le doy? ¿Sí, no? Para que no te agarren, te pongo un sello. Digo, ¿y qué? ¿Con tu sello ya nadie me roba? Dice, sí. Ya iba yo para arriba. No me puedes asaltar. No me puedes asaltar. No me puedes asaltar. Que me sale otro furón y me dice, ¡Quieto, payaso! ¡Quieto! Digo, no, ya me asaltaron. Asaltantes.com Dice, sí, pero yo soy violador. Y le digo, ¿y tú pones sello? Dice, no, yo pongo parche. Yo lo presento y usted grita bien fuerte, ¡Esa es, hijo! ¿Sabe? Cuando ustedes les presento a... ¿Cómo me dicen? ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Fuerte el aplauso! No te preocupes, me puedes componer. ¿Con quién vienes tú? Con mi mamá y mi papá. ¿Dónde está tu mamá y tu papá? Allá. Sí. ¿Quién es el papá? Sí. No te preocupes, mamá. ¡Ay, señor! Sí, nada más estoy cotejando el código de barras. Sí. Señor bonito, ya me gritaron las mujeres. Ahora yo quiero ver cómo grita un nombre. Yo presento a su hija y cuando yo la presente, ¿cómo te dice? María. María. Yo presento a María y cuando yo la presente, usted dice, ¡Esa es mi hija! ¡Ejeje! ¿Sabe? Cuando ustedes les presento a... ¡Maria! ¡Esa es mi hija! ¡El aplauso! ¡Esa es la bonita! ¿No te lo dijiste que te llamo? ¡Maria! Estrella. ¿Dónde está la señora galaxia? ¿Con quién vienes? ¡Ah, señora! ¡Ah, fue la de la comida! ¡Ay, gracias, doña! Esperemos que no nos haga nada. No, no, no es cierto. Señora bonita, ¿cómo te llamas? Angélica. Yo voy a presentar a tu nena. Yo la presento. ¿Me dijiste que te llamas? Estrella. Estrella. Yo la presento, usted agarra, se para y usted le grita, ¡Esa es mi estrella! ¡Ah! Así bien sexy, ¿seré? ¡Con usted les presento a... ¡Estrella! ¡Esa es mi estrella! Voy a ver quiénes son más inteligentes. ¿Quién cree que baile mejor, los hombres o las mujeres? ¡Mujeres! Yo digo que los niños, y si no, miren, te bailando por un hueso. Él va a bailar una canción. Listo, al frente. Quítate las manos del tamaguchi. Él baila, y él baila más o menos. ¡Así! ¡Por tu abuso! ¡Venga las palmas! ¡Esta es mi estrella! ¡Ehhh! ¡Soy azarritasiendo! Y el maestro de Mismicismo... ¡Nada! ¡E? ¡Esa es mi estrella! Depp kilograma... Depp kilograma... Marurgicala... Fue un fuckingмотрите... ¡E... YanỏISTén! ¡Ey! ¡Ey, o pasa! ¡O Esta niña me encanta Porque su mamá es moderna Primero la baña y luego la cuelga Así seca más rápido Ahora, si quieres sentir jugado La agarra así Ella baila Y baila Ella baila Baila Así Fuerte el aplauso ¡Los vengan a las noches! Te vas dos años a Catecismo Bájame, bájame, bájame Tú sí sé que sabes bailar Amale, mi monito Kelly, ah, no es Kelly Es Fernando Él baila así Fuente el aplauso, venga las palmas ¿Qué pasó? Ah, me dice que por el calor viene rosado Vas, gracias Vas con todo, ¿eh? Déjenme te doy cuerda ¡Ella! ¡Baila! ¡Baila! ¡Así! ¡Fuerta el aplauso! ¡Venga, las palmas! ¡Sabe quizá! ¡Bailaste bien rápido! ¡Ah, no! Que esa se llama despacito, ¿verdad? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Levanten la mano! ¿Quién cree que va ganando los niños? ¡Levanten la mano! ¿Quién cree que va ganando las niñas? ¡Levanten la mano! ¿Quién les da hueva a levantar la mano? ¡Levanten la mano! ¿Quién les quiera dar un golpe por hacerlos levantar la mano? ¡Ahora sí, todos! ¡Vamos con aplausos! ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso para Milias! ¡Vamos a ver! ¡Pónganse aquí! ¿Listo al frente? ¿Tú también? ¡Ellos van a bailar y van a bailar una canción que estuvo de moda, que ha estado en todas las colonias, que movió a México, y esta que dice así... ¡Vam, vam, 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 vam! ¡Hombre, se ve! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La que me da más risas son las mujeres! ¡Está la alerta, se me cae! ¡Vam, vam, vam! ¡Y la mujer! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y el señor qué! ¡Uy, uy, uy, uy! Y dice, ¡está temblando la señora! Luego regresa y dice, ¡ay, mis hijos! Otra canción que estuvo muy buena, esta estuvo en todas las colonias, ¡Ándola, abuelita! Nuestra patrocinadora oficial, ¡Chocolate, abuelita! Otra canción que estuvo en las colonias, esta que dice, ¡Se compran refrigeradores, estubas, o algo en el fierro, viejo, que besas! Otra canción que también está en las colonias, esta que dice, ¡Ricos, cabales, guacanjeos! No, ya van a bailar, hijos, joder. ¡Ya, señores! ¡Ellos bailan! ¡Y bailan! ¡Así! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vengan las palmas! ¡Venga! ¡Y la chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eso! ¿Quién va ganando los niños a las niñas? ¿Quién va ganando los niños a las niñas? ¡Eso! ¡Venga a la cama! ¡Y ahora sé cómo cantan, eh! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa! ¡Venga, la voz que se da! ¡La voz México! ¡Y ellos sí están aquí! ¡Venga, la voz mexicana! 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 me van a decir quién ganó. ¿El aplauso para los niños? ¿El aplauso para los niños? Papi, mami, esto es de verdad. A un niño, a una niña, nunca le digas que perdió. ¿Por qué? Lo daña psicológicamente, su autoestima baja. Luego va en la vida siempre diciendo siempre pierdo, siempre pierdo. A un niño, a una niña, nunca le digas que perdió. Simplemente diles no ganaron. ¡El aplauso para los que no ganaron! No, les damos premios a los cuatro, ¿no? Pásame cuatro huevos. ¿Quieres? ¿Cuatro huevos? ¿Tú para qué? Así para que los dos me recuerden por los regalos que doy. Algunos sí me entienden. Toma, príncipe. Toma, príncipe. Hay unos que vienen hasta con colores. Hay otros que vienen así de amarillo. A ver, pásame. Todos son amarillos. Mira. El aplauso para ellos, que se oiga fuerte. ¡Aplauso! Vamos a sentarnos con papi, con mami. Abrácenlos, quieranlos, papi. Te recomiendo cinco minutos, deja tu celular. Cinco minutos, deja todo. Dales a tus hijos cinco minutitos y eso va a ser de verdad muy grande para tus hijos. Apaga la tele, apaga la radio, apaga la radio, apaga la radio, dale cinco minutitos a cada uno de tus hijos, la bronca es el que tenga muchos hijos. Pero si tienes dos o tres, pero si tienes dos o tres, de verdad es muy bonito darle cinco minutitos a tus hijos, escúchalos. Ya sé que te van a decir varias cosas, pero es mejor que te lo digan ahorita y no cuando estén grandes, ¿sale? Fuerte el aplauso para la familia, que se oiga fuerte el aplauso. Y pues ahora sí estamos reunidos por, ¿qué? ¿Manifestación de qué? ¿O estamos reunidos por la tercera guerra mundial o qué onda? Ah, no va a estar. Nada, vamos a que pase aquí el Padre Donatiu. Fuerte el aplauso para ellos que pasen. Les voy a platicar muchas cosas. Yo con el Padre Donatiu lo conocí. Desde hace muchísimo tiempo, ahora sí que, yo como se lo dije yo al Padre, yo soy un payaso. Desde hace veintisiete años no me había acercado a la iglesia. Tenía yo muchísimo tiempo ya. En el tiempo que me habló, créanme, de verdad, eso sí es verídico. Dicen que Dios no nos habla, pero sí me habló el Padre Donatiu. Y me dijo, Andy, quiero un show para la comunidad. Y yo pensé que era broma, porque eran como las nueve de la noche. Y yo dije, de seguro es el Padre Zafrano que me han enamorado aquí. Y como es el Padre Donatiu, yo dije, sí, es una broma. Yo dije, no, pues es más, voy allá de aquel lado y pues si era para la comunidad. Y ya teníamos seis años, siete. Ya ni me acuerdo, ¿verdad, Padre? Seis, siete años. Y fíjense que es lo bonito, porque ahora sí que andábamos en algunas cositas medio malas. Y el Padre me jaló las orejas y me dijo, ¿sabes qué? Haz las cosas, instrúyete, estudia, ahora sí que haz tus propósitos. Y desde entonces, ahora sí que me ha ido mucho, muy bien. Y eso es de parte mía. Y de verdad, Padre Donatiu, muchísimas gracias, porque de verdad yo he sido bien. Y sabe el Padre, porque luego le digo ya, no me vaya a hacer que vaya a la iglesia, porque yo soy bien grosero. Y alguna gente, algunos, si me han visto en el YouTube, decimos muchas groserías, pero también sabemos trabajar para los niños. Eso es lo más bonito. Y yo siempre lo he dicho. A veces las groserías, no es la grosería la que decimos, sino la que pensamos o las que hacemos durante nuestra vida. La grosería, a veces, nosotros la pensamos si el niño no sabe. O a veces sí sabe, ¿no? Más que nosotros. Pero hay que ser buena onda. Y vamos a pedir unas palabras al Padre Donatiu. ¡Fuerte el aplauso! Aproximadamente como seis o siete años que nos conocemos y constantemente lo había llamado yo a la antigua parroquia, en algunas festividades que se tenían. Aquí no habíamos tenido la oportunidad, porque aparte, nunca había celebrado yo mi aniversario sacerdotal. Es la primera vez. Pero sí en las fiestas patronales, en alguna otra actividad, si lo llamábamos. Y hay una característica en Andy. Siempre que yo lo llamaba, o siempre que lo llamo, tiene un show distinto. No es lo mismo lo que están escuchando a lo que yo mismo he escuchado. Y eso habla muy bien de él, el esfuerzo que hace. Y bueno, obviamente con su hijo y antiguamente con la familia. Y yo siempre he dicho una cosa. El evangelio también es alegría. Y la alegría también nos lleva al evangelio. Esto que estamos conviviendo sanamente, por supuesto que alegra el corazón de Dios. Y la labor que hace un payaso en medio de sus payasadas. En medio de sus dificultades, porque también un payaso tiene carencias, tiene problemas. Y siempre tiene que estar riendo, ¿verdad? Siempre tiene que estar contento y hacer a un lado sus propias dificultades. Yo lo asemejo un poquito también a la vida sacerdotal. El sacerdote siempre tiene que dar una buena cara. Y a veces la feligresía no sabe lo que tiene el sacerdote en el corazón. O en los problemas en la familia. O incluso la soledad. Pues eso, aunque todos lo pasamos. Pues el payaso, ¿verdad? Pues tiene que dar una cara totalmente distinta. Animar, aunque no esté animado. Hacer reír, aunque tenga ganas de llorar. Y eso es una labor bien difícil. Y más cuando es humor blanco. Bueno, no tan blanco. Pero la gran mayoría es humor blanco y muy digerible para todos en nuestro ambiente. Por eso, quiero hacer lo que siempre hago. Y en este momento, de manera personal, pues orar por Andy, por sus proyectos. Ahí donde lo ven es medio finolis. Tiene buenos alcances. ¿Verdad? Y tiene buenos proyectos. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer al agradecer estos momentos, pues es también por algo. Entonces, yo quiero nuevamente orar sobre ti. No solamente para que te vaya mejor. Sino para que tu corazón sea cada vez más de Dios. Y entonces todo lo demás será por algo. Derrama, Señor, que me decimos que estás teniendo la protección. Que te lo defiende. Haz que todos los días puedas sacar el sustento cotidiano. De manera honesta. Que desde el corazón de Dios pueda llegar el corazón de los hermanos. Te lo pedimos a ti que vivas, reinas, por los siglos de los siglos. Muchas gracias. 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 No, hombre. De verdad, créanme. Ser payaso dicen que es difícil. No, no es difícil. Es una vocación, como dice el padre. Y pues hace 27 años nació Andy Puchungazo. veanme en el YouTube, pero sí recomiendo, papi, mami chécatelo con tu hijo hay otros canales en donde estoy y ahorita estamos en la fregadera Radio TV, es un programa, ahora sí que con música, con cosas, con varias cosillas, y también vamos a tener en el programa de YouTube, vamos a tener tutoriales, vamos a tener cosas didácticas para los niños, pero sí, yo soy un payaso, y se lo dije yo al padre cuando la primera vez que me dijo, digo, yo soy un payaso de otro círculo social, ¿sí? Yo me especializo un poquito en el doble sentido, en la picardía, en el albur, pero como me dijo, hay que hacer también niños, y desde entonces hago hago niños pero es lo bonito, es lo bonito, sacarle esa sonrisa sin decir no hay grosería es lo más bonito, dicen que no hay payaso malo, ni payaso bueno, hay público bonito y eso es lo más bonito, el aplauso para todos ustedes, que se digan, fuerte el aplauso coronel, la página es la fregadera radio TV, y también está la fregadera y las cucanadas, que también están con Adi Santiago, que está aquí de este lado, fuerte el aplauso para ella, que se oiga también hay conductora, y algo que yo había dicho al padre desde hace un montón de tiempo, yo tenía ganas de hacer locutores, si tú eres niño, si eres adulto, si eres joven, todos pueden hacer una carrera en las telecomunicaciones gracias a Dios, y yo se lo dije al padre, yo soy técnico electricista estudié un poco de telecomunicaciones, ahora ya soy locutor, y ahorita, pues ya hicimos una radio totalmente de nosotros si alguien sabe de alguna persona que quiera también transmitir, pues que se acerque con nosotros tenemos espacio, tenemos un lugar para que podamos hacer y que nos escuche más gente, a lo mejor el mensaje puede ser lo mismo, que a lo mejor puede ser que sigamos adelante, yo soy una persona que me gusta mucho, ahora sí que ir subiendo, ir subiendo, dicen que subir es todo posible, caer es de cada uno, ¿sale? voy a dar otros huevitos, ¿quién los quiere? y que cante esta canción que es de la fregadera radio, y que de verdad, antes yo imitaba a Costel, pero por lo gordo parecía total entonces lo dejé, luego imité a Lagrimita, no parecía Lagrimita, parecía Lagrimón luego imité a Jitomatín, parecía a Jitomato, luego imité a Huevito ¿Qué pones a los tres? ¿Quién lo quiere el que está aplaudiendo? ¡Venga más, palma! ¡Qué grito! ¡Sí! ¡Qué grito! ¿Quién lo quiere? ¡Eso! ¡El que está aplaudiendo! ¡Venga más, palma! ¡Eso es de la fregadera radio! ¡Sí! ¡Eso es el medio de tu amor! ¡Con la viejita guante, amor! ¡Eso es el medio de tu amor! ¡Eso es el último! ¡¿Quién lo quiere? ¡Eso es de la que no quiere! ¡Déjate que se lo voy a dar a mamacoco! ¡Para que me recuerde mamacoco! ¡El aplauso! ¡Que me ponga el empiezo! también le voy a dar uno al padre a quien me recuerde al tafaleo el abuelo el abuelo señores y señores si gustan una tarjetita con muchos gustos se las doy y si no, búsquenme en el face así como Andy Puchungazo Coronel y en la página oficial La Fregadera Radio TV, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde el programa La Fregadera no les digo adiós sino hasta pronto síganse divirtiendo y de verdad muchísimas gracias, hasta la próxima gracias y les voy a dar un fuerte aplauso para alguien que de verdad si no fuera por él no me oraría, si no fuera por él no estarían mis canciones si no fuera por él de verdad no haría el show como es el aplauso para mi el aplauso para mi que les desea y agafarte el aplauso también payaso también payaso y nos puedes ver en mis que luna mañana aire libre ahí para que nos vayan a ver a mí me puedes ver en la Alameda Central de lunes a sábado desde las 2 de la tarde a 10 de la noche y también me puedes ver si quieres prender tu televisión este bueno, mejor prende tu televisión mañana en el canal 1 que era el canal 13 ¿no? hasta la próxima clase y y y y y y